Buenos días a todos. Hoy nos encontramos, mi compañera Carmen y yo, aquí para hablaros sobre los trastornos alimenticios. Buenos días. La verdad es que es muy importante mantenerse informado sobre qué son, cuáles son los indicios y cómo solucionarlos. Eva, ¿nos podrías decir qué son? Claro, Carmen. Los trastornos alimenticios son graves afecciones médicas de salud mental, los cuales implican considerables problemas sobre el pensamiento hacia la comida y la conducta alimentaria. Además, pueden desembocar en enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Las principales causas son factores genéticos, biológicos, sociales, psicológicos y conductuales. Eva, ¿y quiénes están en riesgo de padecerlo? Bueno, Carmen, cualquier persona está en riesgo de padecerlos, pero son más comunes en las mujeres, aunque actualmente se van dando casos en hombres. ¿Y en qué edad pueden aparecer? Estos trastornos aparecen en la adolescencia o en las edades adultas, pero también se pueden dar en la infancia o en etapas más adelante de la vida. En relación con lo anterior, los principales factores de riesgo son las dietas excesivas, cambios físicos y psicológicos, y también los pueden desencadenar otros trastornos de salud mental. Carmen, y no olvides que el estrés y los antecedentes familiares también los pueden originar. Es verdad. Por consiguiente, es muy importante el diagnóstico precoz y correcto. Por ello, es de vital importancia que si notamos algún síntoma, acudamos a un profesional cuanto antes. Una vez acudas a un especialista, el diagnóstico es muy sencillo. También consiste en analizar tu historia clínica y preguntarte sobre los síntomas. Pueden hacerte un examen físico, análisis de sangre y orina, y en algunos casos también pueden realizar electrocardiogramas o pruebas de función renal. Eva, recuerda que también es muy importante la sinceridad y honestidad durante todo el proceso, ya que pueden provocar diversas complicaciones durante el proceso. Cuanto más grave sea el trastorno, mayor serán los problemas. Eva, ¿sabes alguna complicación? Sí, Carmen. Las principales complicaciones son problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales, laborales y escolares, entre otros. Carmen, ¿te acuerdas de alguno más? Sí. También ocasionan depresión y ansiedad, conductas o pensamientos suicidas, trastornos de consumo de sustancias y, lo más importante, pueden provocar la muerte. Por otro lado, hay muchos tipos de trastornos, pero los más comunes son los siguientes, los atracones de comida. Las personas que los padecen siguen comiendo incluso después de estar llenas. Este trastorno es el más común en los Estados Unidos. Sus principales síntomas son la ingesta de grandes cantidades de comida, comer a escondidas por vergüenza, comer cuando no tienes hambre y comer muy rápido durante los episodios. La bulimia nerviosa. Estas personas tienen periodos de atracones, pero luego se purgan provocando vómitos o usando lasantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Sus principales síntomas son los mismos que los atracones de comida, pero también está el ejercicio físico, el uso de enemas y lasantes, purgar el vómito y hacer ayuno. Esto lleva al debilitamiento de los dientes, deshidratación, daños crónicos en el sistema gastrointestinal, glándulas salivales inflamadas e inflamación y dolor crónico de garganta. Y por último está la anorexia nerviosa. Las personas con anorexia evitan los alimentos, restringen severamente o comen cantidades muy pequeñas de algunos alimentos. Sus principales síntomas son el ejercicio extremo, miedo intenso a engordar, delgadez extrema e imagen corporal distorsionada. Estos síntomas con el tiempo pueden provocar problemas cardíacos, anemia, infertilidad, daño cerebral, pérdida muscular y debilidad y cabellos y uñas frágiles. En general, los principales síntomas, independientemente del trastorno que sufras, son la ansiedad, problemas con las drogas y enfermedades mentales como la depresión. Y para terminar nuestra intervención, vamos a comentaros los tratamientos que hay para combatirlos. Los distintos tratamientos se adaptan a cada persona y trastorno, ya que cada caso es único y por lo tanto necesita un tratamiento en específico. Los tratamientos pueden incluir psicoterapia individual, grupal y familiar, atención médica y el uso de medicamentos. Y el más importante es el asesoramiento nutricional, para volver a una correcta alimentación y condición física. Bueno, y hasta aquí nuestro podcast. Esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido a cómo identificarlo y cómo solucionar los trastornos alimenticios. Hasta la próxima, chicos. Y recordad que hay que mantener una correcta alimentación y realizar ejercicio físico con frecuencia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!